En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí el Padre Michel Bonifaz. Hace poco hemos celebrado la fiesta de Pascua y San Pablo en su carta a los Colosenses, capítulo 3, nos dice Si pues fuisteis resucitados con Cristo, buscad las cosas que son de arriba, donde Cristo está sentado, a la diestra de Dios. Pensad en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque ya moristeis con Cristo y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Mis hermanos, el bautizado hace un pacto con Cristo, un pacto con Cristo diciendo Yo renuncio a Satanás, a sus obras y a sus seducciones. El bautizado es como un hombre muerto, sepultado, es decir, el hombre viejo con sus pecados, miserias, tendencia al pecado, está sepultado y resucita con Cristo. Y por lo tanto es un hombre nuevo, un hombre vestido de Cristo, un discípulo de Cristo. Por eso dice San Pablo, busquen las cosas que son de arriba, donde Cristo está, a la derecha de Dios Padre. Piensa en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. ¿Por qué? Porque las cosas de la tierra quedarán en la tierra. Santo Agustín dice, Lo de la tierra quedará en la tierra, y por gracia, desde que el materialismo protestante infiltró las naciones católicas, nos hicimos materialistas. Y por lo tanto, buscamos las cosas de la tierra y olvidamos la del cielo. Estamos equivocados. Nuestro Señor Jesucristo dijo, Por un vaso de agua fresca que dan a un niño como limosna, tendrán la recompensa. Todo lo que hacemos por amor a Dios en nuestro Señor, todas las buenas obras, las limosnas que hacemos, y bien tienen su recompensa en el cielo y para el cielo. Y todo lo que hacemos y dejamos en la tierra, y bien quedará en la tierra. Por lo tanto, el cristiano debe buscar siempre las virtudes, debe hacer obras de caridad para mandar al cielo, podemos decir, un grande capital de méritos para gozar de ellos en la eternidad. Pensad en las cosas de arriba, en las virtudes, en la santidad, en las cosas que Dios recompensa eternamente, y no las cosas de la tierra. Hoy el mundo materialista actual, sensual, nos animaliza, nos impulsa a gozar de las cosas de la tierra y de los placeres del cuerpo de una lícita o manera ilícita, no importa según el mundo actual. Y sí se importa. ¿Por qué? Porque un solo pecado mortal conduce al infierno eterno. Un solo pecado mortal nos pone en peligro de caer eternamente en el infierno. Por eso San Pablo dice, buscan las cosas de arriba y no las cosas de la tierra. Porque ya moristeis con Cristo y vuestra vida está escondida con Cristo. Cuando Cristo se manifiesta, vuestra vida, que es Cristo, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en la gloria. Dios promete una vida eterna de dicha, de felicidad, de gozo, de alegría a los que siguen el camino de la salvación y crucifican, de cierto modo, como dice San Pablo, al cuerpo. ¿En qué sentido? En el sentido que no dan satisfacción a todos los deseos del cuerpo. El cuerpo, la parte animal del hombre, busca las cosas de los sentidos y los sentidos son ciegos. Por tanto, dice San Pablo, hacen morir los miembros que aún tengáis en la tierra, fornicación, impureza, pasiones, la mala concupiscencia, los malos deseos, la codicia, que es idolatría. El cristiano hace morir estas cosas, la fornicación, la impureza, las pasiones y la mala concupiscencia. Entonces, un cristiano debe honrar Dios en su cuerpo y no entregarse a los placeres inmundos. Una persona, por ejemplo, soltera, debe guardar castidad y no ir al pecado de la fornicación y de la impureza y de la pornografía. Esto no es normal para un cristiano. Estos pecados hacen esclavos. A causa de estas cosas descarga la ira de Dios sobre los hijos de la desobediencia, dice San Pablo. En ellas habéis andado también vosotros en tiempo pasado, pero ahora dice tiene que convertirse, arrepentirse, convertirse, confesarse para tener el perdón de Dios y tener una vida renovada. Por eso, Cristo dio poder a sus apóstoles, a sus sacerdotes de perdonar los pecados para dar derecho a la vida eterna. En efecto, Cristo dijo a los apóstoles, reciben el Espíritu Santo, a quienes perdonaron sus pecados y a quienes quedaron retenidos. San Juan 20, 22, 23. Por eso, queridos hermanos, confesarse, comulgar con el alma limpia, rezar cada día. El Padre Nuestro, la Fe María y el Rosario ayuda mucho. En la vida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.